Es viernes, vamos al comentario de Ricardo Herrera Solís, Elayna Anita, adelante Richard, buenas noches. El programa de pensión del bienestar para personas y adultos mayores que está manejando el gobierno de la Cuarta Transformación actualmente tiene un presupuesto de casi 340 mil millones de pesos para el presente año y resultan para 11 millones 56 mil personas que reciben estos beneficios. Son 4 mil 800 pesos los que reciben bimestralmente, pero el problema existe en que van a hacer un cambio de lo que se refiere a tarjeta. Anteriormente estaban inscritos en diversas instituciones bancarias y actualmente van a hacer en el Banco del Bienestar este cambio es bastante significativo y ha sido bastante problemático para muchas personas hacerlo. Ahora tiene las personas, esta gente tiene la oportunidad de hacer el cambio hasta el 15 del presente mes de marzo. Después les podrían suspender ese pago de los 4 mil 800 pesos. ¿Qué quiere esto decir? Pues de una u otra manera es lo que están tratando de ver de qué manera manejan todos estos miles de millones de pesos. ¿Usted cree que no se quede dinero en el camino? Claro que se queda y claro que muchos de los que manejan esto del bienestar están haciendo su agosto. Esperemos que de una u otra forma no sean tan perjudicadas las personas mayores. El 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer. Fueron muchas las marchas que se realizaron en todo nuestro país, principalmente en la capital del estado, en Toluca, en la Ciudad de México, etc. ¿Qué quiere esto decir? La violencia contra la mujer se recrudece desde hace bastante tiempo. Simplemente de 2015 hasta la fecha hay 6 mil 543 feminicidios. Ahora bien, en el 2022 se tuvieron 240 y actualmente en el presente año se llevan 40. ¿Qué quiere esto decir? Que desafortunadamente el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipales han cumplido con su objetivo de darle seguridad a las mujeres. Constantemente vemos que desaparecen jovencitas, etc. ¿Qué es lo que está pasando? Hablan mucho los políticos de que el género, la entidad de género, de muchas cosas, pero no les dan la seguridad adecuada a las mujeres. Ellas gritan, ni una más, ya basta y qué bueno que lo están haciendo y ojalá las escuchen las autoridades. Y por último le diremos que el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis, pues está viendo realmente cómo puede solucionar el grave problema porque resulta que no le pueden aprobar su presupuesto del 2023 que puede ser mayor a los 6 mil millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque trae un pleito con nueve de sus regidores y tiene hasta el 3 de abril para poder ser autorizado dicho presupuesto porque después viene la venda electoral a partir del 3 de abril hasta el último de mayo. Así es que a ver qué es lo que hace este alcalde que con su tarjeta de la valedora que trata de apoyar de una u otra manera a la candidata de la cuarta transformación, Delfina Flor Gómez. Esperemos que pueda hacer algo porque este es el municipio más poblado del Estado de México. Y recuerden, usted lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, Elay Nanita. Y continuamos contigo, Carlos.